Aún lo recuerdo Fue en diciembre me diste tu suéter Dijiste te queda mucho mejor a ti Si tú supieras cuánto me gustas Pero llegó ella y cambiaste Cuando la miraste Tú te sonrojaste Ella te hipnotiza Y tú ni me miras ¿Por qué me besarías? No soy la mitad de linda Le diste tu suéter Es solo poliéster Pero tú la quieres Quisiera ser Veo de lejos Toma su mano Ella te da un beso Y por más que quiero No puedo odiarla Porque ella es un ángel Y la quiero fuera Pero yo te veo mirarla Qué alegría te da Brilla como el cielo Ella te hipnotiza Y yo me muero ¿Por qué me elegirías? No soy la mitad de linda Le diste tu suéter Es solo poliéster Kagami te tiene Y tú la quieres ¿Por qué me besarías? No soy la mitad de linda Linda, le diste tu suéter, es solo poliéster, Kagami te tiene y no me quieres.